Despertarse a solas en un lugar desconocido casi nunca es agradable. Menos si sabemos que venimos de una mina abandonada llena de perros zombies y arañas y gusanos gigantes, y sabemos que algo nos ha encerrado aquí. Así empieza Penumbra Black Plague, poniendo un punto y aparte a lo acontecido en Overture. Pero hay más continuidad entre los dos títulos de lo que puede parecer. Es la primera vez que reseño una secuela, así que no sé muy bien cómo abordar esto. Supongo que hablaré de los aspectos que cambian respecto a la fórmula del primero, así que voy a dar por hecho que has visto el vídeo de Penumbra Overture, y por supuesto, en este vídeo se incluyen spoilers de todo el argumento tanto de Penumbra Overture como de Black Plague. Black Plague empieza justo donde lo deja Overture. Phillip ha sido capturado y despierta en una celda de unas instalaciones secretas que se encuentran más allá de las profundidades de la mina, un lugar conocido como El Refugio. El cambio de ambiente se nota bastante, ahora hay como unos sensores láser, todo es muy sci-fi, y nos acompañan unos simpáticos zombies que van corriendo por ahí con la tula afuera. Estos serán nuestros nuevos enemigos a lo largo de esta aventura. Ya no hay perros, ni arañas. Más o menos. Y bueno, nuestro amigo el gusano gigante también aparecerá para pasar un rato en nuestra compañía. El gameplay es muy similar a la anterior entrega, solo hay un pequeño cambio. No se puede combatir. Este cambio parece poca cosa, porque es una evolución lógica del combate incómodo y desincentivado de Overture, pero supone un cambio en la fórmula muy grande. Para empezar, se convierte en uno de los primeros juegos que establecerían la fórmula de juego de terror en primera persona en el que no puedes defenderte, solo huir. Pero además, esto tiene grandes implicaciones en cómo maneja el terror. ¿Recordáis cuando dije que en Overture la tensión era fruto de no saber qué estrategia usar porque todas funcionaban pero no demasiado bien? Nunca sabíamos cuál era la mejor porque todas eran incómodas y podían fallar. En Black Plague solo tenemos una opción, correr. Apenas se puede engañar o interactuar con los infectados más allá de algún que otro momento guionizado. Por lo que la tensión de elegir estrategia de supervivencia desaparece, centrándose todo en esconderse y correr. Luego hablaremos de las implicaciones que tiene esto para la experiencia. Ahora vamos a hablar de la semiótica de Black Plague. En la anterior entrega comenté la importancia de los campos semióticos en la desaparición del terror, y en Penumbra Black Plague también juegan su papel. Los campos semióticos son redes de significados que vamos conformando, en este caso elementos del juego que van adquiriendo significados a medida que jugamos. Penumbra Black Plague hace un buen uso de ellos, introduciendo su nueva matemática sci-fi, con puertas que se abren con huellas o escáneres oculares, teniendo que trabajar con muestras biológicas o simular un desmayo, o incluso instalando programas en un ordenador. Pero no sé si es porque el diseño en esta entrega es menos variado, pero el problema de la desaparición del terror se agudiza bastante. ¿Veis esa puerta? Pues si habéis jugado al juego sabréis que esa puerta significa seguridad. Se hace fácil identificar estas puertas y saber que detrás de ellas hay una zona de puzles en la que no corremos ningún peligro. Así que en cuanto entiendes esto, la tensión se convierte en un trámite incómodo pero necesario para moverse entre zona y zona, aunque sabes que tiene fecha de caducidad. Otro elemento de la experiencia que tiene impacto en el terror es la desaparición del combate. Como ya he comentado antes, esto hace que la tensión de elegir la estrategia desaparezca, y que la supervivencia se base exclusivamente en esconderse y huir, en definitiva acaba suponiendo que un error te lleve a morir y volver a intentarlo, lo que hace que poco a poco te asuste cada vez menos la situación. Además, Philip corre bastante más que los infectados, y si no es por algunos patrones de movimiento extraños que a veces no te dejarán moverte de un sitio concreto sin arriesgar, que son más molestos que otra cosa, las puertas seguras están cerca. También es la primera vez que lidiamos con enemigos más… humanos. Los infectados pueden usar linternas, para verte mejor, y palancas, para correrte a hostias mejor. Pero en definitiva siempre son el mismo tipo de enemigo, por lo que el no tener que adaptarse a cada uno con estrategias distintas también elimina parte de la tensión. En Black Plague sabes lo que tienes que hacer, no hace falta pensar. Si ves un infectado, corre hasta la puerta más cercana y estarás bien. Cuando la tensión funciona mejor en Black Plague es en unas secciones, que son claramente alucinaciones, en las que tenemos que resolver unos puzles, pero la ambientación intentará revivir ciertos eventos traumáticos del pasado de forma muy incómoda de ver. Son estos modestos acercamientos al terror psicológico donde Black Plague se acerca más, en mi opinión, a lo que busca. Porque a diferencia de las persecuciones, las estampas desagradables no desaparecen hagamos lo que hagamos. Resolver el puzzle es un premio porque es lo que le pone fin. Y creo que esta dirección es la correcta para abordar el terror en un juego como Penumbra. Por otro lado, uno de los puntos en los que más destaca Black Plague es en su tratamiento de la historia y de sus temas. La historia ya no va de Philip, ni siquiera encontrar a su padre muerto marca el final de su viaje, porque ahora todo gira en torno al Thurngate, un virus ancestral cuyo descubrimiento dentro de una tumba antigua supuso la construcción de las instalaciones y su dirección por parte de una organización secreta conocida como Archaic. Para mejorar el desarrollo del Thurngate, se nos revela al principio del juego que Philip está infectado, probablemente por haber ido tocando todos los cacharros raros que se encuentra por ahí y que no sirven para guardar. Y a consecuencia de esto, desarrolla un fraccionamiento de su conciencia que se separa en una propia que puede conversar con él, que se autobautizará como Clarence. Clarence se dedicará a desmotivarnos y confundirnos por diversión, pero a la vez no será compañía con los diálogos mejor escritos de la saga. Otro personaje del que sabremos de vez en cuando a través de los diferentes ordenadores y nos servirá de esperanza es a Mabel Swanson, una doctora que dice tener una cura para el virus. Por supuesto, esto amenaza la existencia de Clarence, así que no tendremos exactamente su bendición. Sea Overture introducía una atmósfera inspirada en los temas de Lovecraft pero apenas sugería aquello contra lo que nos enfrentábamos, Black Plague se meterá de lleno en esto, y como habéis podido ver, todos los personajes, lugares y elementos del juego giran alrededor del turngate. Incluso esto se extiende a todo lo que pasaba en el primer juego, siendo los perros infectados parte de la mente colmena y Red un infectado en proceso de unirse a la mente colmena, razón por la cual esta no le dejaba morir. Y las arañas… bueno, tenía que haber arañas en un juego de miedo, ¿vale? No, 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 no. Pero los eventos del final del juego sugieren un pequeño giro en la fórmula Lovecraftiana. Al final, Philip consigue entender aquello que le resultaba incomprensible. De hecho, los últimos compases del juego nos obligan a pensar como el turngate, y unos puzles con un diseño magistral se aseguran de que lo comprendamos para poder progresar. No solo eso, sino que al final, y sin que nos den elección posible, Philip decide lanzar un mensaje al exterior para, en lugar de proteger a la mente colmena y dejar que vivan en paz, hacer que los destruyan. Es un giro bastante importante a varios niveles. Primero, porque hasta ese momento el juego hace muchísimos esfuerzos por forzar la empatía hacia la mente colmena, contando una historia de cómo esta convivía con la humanidad en el pasado, pero fue encerrada y sepultada por el miedo a la destrucción que ocasionaba la raza humana. Segundo, porque al final es Philip quien tiene la sartén por el mango, y pese a que sabe que él está más que muerto, haga lo que haga, al final su agencia es decisiva para acabar con el turngate. Aquella amenaza enorme, incomprensible y misteriosa, que daba sentido a toda la ambientación del terror cósmico de penombra. Clarence es quien se encarga de desarrollar el individualismo en oposición a la mente colmena, al principio con Philip como un mero espectador, pero tal como parece mostrar al final, el poder de destruir para firmarse como un individuo, para él acaba siendo más importante que la supervivencia del colectivo. No queda claro si el juego pretende justificar al turngate presentando todo lo que hacen como autodefensa, y a Philip por su parte como un antihéroe individualista que se llevaría todo su dinero a Andorra en cuanto ganase su primer millón, o por el contrario trata de presentar una gama de grises en la que nadie es exactamente bueno ni malo. No sé si esto convierte a penombra a Black Plague en una obra sobre las bajezas del ser humano, sobre cómo ciertos ideales pueden hacernos percibir la realidad de forma obcecada hasta el punto de por puro orgullo matar muriendo, pero estos temas hacen que Black Plague sea interesante para lo que es el broche final de la saga. Bueno, más o menos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!